miren aquí estoy dorando la carnita ya porque ya hicimos el arrocito por ahí les puse el vídeo ya en el youtube miren qué rica nos va a quedar doradita esta carnita ahorita le vamos a poner cebollita y jitomatitos vale vamos a dejar que se dore bien ok miren ya está aquí doradita la carne vean lo que vamos a hacer le vamos a poner 2 jitomates y media cebolla picada ok aquí está hay 2 jitomates y media cebollita picada aquí a la carnita y le vamos a poner aquí ya está bien doradita y aquí mismo le vamos a poner poquita pimienta un poquito de pimienta y le vamos a poner poquito comino ahí voy para allá ando agarrando una cucharita una media cucharadita de comino poquito para que no sepa tanto comino y le vamos a poner una cucharita de mi preferido caldo de pollo aquí vamos a ponerle y aparte le vamos a poner salsita de jitomate y de nada más que ricura ok y ahorita le vamos a poner poquito ajo también aquí para que sepa bien rico y le vamos a poner ajo poquito ajo también picadito y le voy a poner una cucharita de sal no mucha porque luego no sale salado porque ya le pusimos caldo de pollo acuérdense entonces aquí ya nada más le vamos a poner un poquitito de agua un poquitito de agua para que se cosa con la carnita no la vamos a dejar tan rala ok espesita acá la vamos a poner un poquitito de agua que se cosa y listo a dejarla cocer esto es bien sencillito esta carnita ok porque la vamos a acompañar con el arrocito de el arrocito que hicimos ok la sopa de arroz así que vamos a dejar que se cosa y seguimos y se las muestro ok miren se me olvidó de echarle chilito verde le vamos a echar un chilito verde picadito para que sepa bueno según ustedes lo quieran de chile póngale más chile o póngale menos como ustedes lo quieran de picoso ok vamos a dejar que se cosa y ya regreso con ustedes listo mi gente la carne miren ya está la carnita que deliciosa quedó vean una carnita entomata dita con chile jalapeño vean está súper deliciosa la carnita quedó y con este arrocito miren ya se imaginarán qué delicia vamos a comer así que ya aquí está listo nos vemos en el próximo vídeo mi gente si alcanzó les pruebo la carne y el arroz pero vamos a comer hasta en la tarde así que si gustan háganlo yo se los hice con mucho cariño para todos ustedes prepárenlos y disfrútenlos y nos vemos en el siguiente vídeo por si no les alcanzo a grabar ya saben mi gente deliciosa quedó ya la probé y ese arroz esponjadito quedó súper delicios así que nos vemos en el siguiente vídeo del dedito para arriba compártanme suscríbanse a mi canal y espero que les haya gustado este vídeo mi gente hasta la próxima ok aquí vamos a comer mi gente miren qué delicia aquí ya arroz carnita y chilaquilitos aquí vamos a comer ok nos vemos en el próximo vídeo sale está delicioso esto así que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye